¿Cómo usas el Lama? ¿Qué utilidad le has dado a Lorenzo en el par? Lorenzo, como nadie está impuesto, yo creo que el 99% de las personas de Estados Unidos nunca ha visto una Lama en vivo, entonces no tienen un concepto negativo, sino como si tú dices pitbull, pues la gente, yo digo la mayoría va a tener una cosa negativa, no porque les haya pasado algo personalmente, entonces la Lama tiene mucho que ver con Perú, tiene mucho que ver con los Incas, es exótico, entonces la gente le intriga, entonces la Lama para mí se comporta mucho como si fuese, es una combinación de perro y caballo, porque Lorenzo es muy curioso, súper curioso, y él cada persona que viene quiere olerla, entonces lo que ayuda a las personas, como no tienen una relación emocional, mucha gente si ve a un perro lo quieren abrazar, pero con la Lama no va a pasar eso, ¿no? Entonces lo que yo enseño con Lorenzo es a entender el concepto de espacio personal. Ya que entiendes cómo controlar una Lama, que es muchísimo más grande que un perro, entonces el concepto de la energía, del concepto del espacio personal, pues ya pasa a ser más real, entonces eso es lo que ha ayudado bastante, aparte, aparte que es chistoso porque Lorenzo no conoce la diferencia entre un Rottweiler y un pitbull, entonces mucha gente, te voy a enseñar, te voy a enseñar cómo una Lama no tiene conceptos, prejuicios o racista, entonces la Lama te enseña que el único racista en este mundo es el humano, bueno, entonces Lorenzo puede conocer a 10 pitbulls, a 10 pastores alemán, a 10 Rottweilers, yo te digo son perros que la gente los conoce de más y perros que la gente le tiene miedo, pero Lorenzo no va a decir, estos son Rottweilers, me van a matar, no, no, este Rottweiler tiene esta intención, pero estos 9 no la tienen, por lo tanto yo puedo ser amigo de estos 9, entonces realmente ayuda a las personas a moverse de la historia y venir a la realidad, que eso es mi trabajo, es mover personas de la historia que viven, el pasado o el futuro y traerlos al momento, lo que es la realidad, entonces para mí todos los animales pues tienen esa sabiduría y para mí los animales pues son maestros, maestros, no importa la especie, entonces ya no nomás quiero usar perros para enseñar al humano, quiero usar toda la naturaleza para que veas como todos están de acuerdo, y lo único que está en desacuerdo somos nosotros, y aunque no entienden la filosofía del concepto psicología lama, el concepto psicología caballo, lo que entienden es la cosa universal de energía, entonces eso es para mí sumamente importante. Y al final la aplica igual la lama que el caballo que... ¡Suscríbete al canal!